Qué lindos, qué lindos, qué lindos manguitos, ¿eh? Mira, este es el elegido, ¿eh? Este es el de one. Este es el de one. ¡No, Jani, no! Tiene una pinta, está aquí en la paila. Quiero que la prueben. Es ideal para que se cocine un poquito, perdón, para que tenga más frío, pero amo la combinación del mango, el coco y la lima. Ah, increíble. Es espectacular. ¿Puedo mandarle al freezer un ratito de esta que cortamos? Sí. Así tiene más frío. Y después la pueden disfrutar bien, bien fría. Pero viste la combinación, no es nomás. Y estamos buscando la tita merillo, ¿puede ser? Sí, tita en el momento. Qué rico. Qué grande, tita. Bueno, acá este mango que es el elegido, mucha gente, estoy haciendo algo así de memoria y me doy cuenta que es un error muy común en mucha gente. Viste que uno está acostumbrado a abrir todas las frutas por el medio. Entonces uno muchas veces comprás el mango por primera vez y abrís al medio. Y no abre, no abre, no abre, porque tiene esa pepita central. Así que siempre tenés que del medio, medio centímetro para el otro lado. Al rasgo del carozo. Más o menos como Andrés Chayjal le deshuesó su falda, seguís ese carozo como él iba esquivando el hueso de la falda para sacarle. Este mango está hermoso. La verdad que es una fruta espectacular. Y esta técnica de hacerle los cubitos acá. Es buena esa. Lo voy a hacer más chiquito. Sí, acá atenti cuán afilado esté tu cuchillo porque yo estoy haciendo esto sobre mi mano. Y si yo me paso, fíjate que yo corto acá pero no atravieso la piel. Si vos tu cuchillo está muy afilado y tenés mucha fuerza, atravesás la piel de tu mano abajo. Así que tengan muchísimo cuidado. Bueno, acá voy a cortar del otro lado. Y ahora viene la parte que más me gusta, que cuando la vi en un libro de cocina no podía creer lo que veía. Una niña posto esa. Muy linda. Bueno, mirá esto. Así. Bueno, y empieza la temporada del mango poco fibroso, bien carnoso. Mirá lo que es eso. Ahora se hace así y se abre todo, tipo un puerco a spin. Qué lindo. Y ahí podés sacarle bien, bien, bien. Y ahí es meterle, ahí, directamente. Todo eso. A hincarle, a hincarle. A hincarle el diente. Directo. Sí, directo, directo. Esto es lo más, pero me acuerdo cuando vi en un libro de cocina esto así no lo podía creer. Dije, ah, pero esto es increíble. Vieron que en Argentina el mango, no se conseguían las verdulerías hasta hace unos años. Es cierto. Como que era una fruta muy exótica para nosotros, por lo menos los que vivimos acá en Buenos Aires, en Formosa. Bueno, dice que nos cuentan que en el litoral, en todas las casas hay mango. Sí, tú usabas pantalones mango, pero no recuerdo hace rato, ¿no? Bueno. Decime que no existe mala marca, ¿no? Acá no, afuera sí. Bueno, acá, fíjate, queda la parte de la piel con todo esto y vas a cortar la otra partecita. Acá podés elegir, si pones el mango, si es una torta que la vas a consumir así en los próximos días, a mí me encanta poner el mango así en cubitos. Qué lindo. Si la vas a congelar, te recomiendo darle una cocción al mango para que se ablande un poquito, porque si no, la fruta, como que la estructura la pierde cuando se congela y queda raro. Entonces, si le das una cocción, queda más rico. ¿Este ya cumplió un ciclo? ¿Eh? ¿O lo seguís usando? ¿Un ciclo? Sí cumplió un ciclo. Bien. Ahí está. No planchamos bien. Un ciclo, adiós. Si no consiguen mango, bueno, pueden no ponerle... De carozo, de carozo puede quedar bien también, ¿no? Claro. Durazno. Sí, a mí me parece que sí. Si no consiguen mango, pueden hacerla solo de coco y lima o ponerle un duraznito, un pelón, unos damascos. Un damascos, qué rico. Muy, pero muy bien. Vuelvo a hacer el origami, ¿eh? Para Cato, que le gustó. Lo cortás. ¿Qué hace, Cati? Sin atravesar la piel de un lado o del otro. Acá elegís el tamaño de cuadrille que te gusta, más grande, más chiquito. Y acá lo que haces es, plop, lo das vuelta. Divino. Y ahí se arma como el mango porco espín y ahí le vas sacando todo esto. Me encanta. Es una tarta muy tropical, si le quieres poner ese título. Sí, totalmente. Tropicalia. Tropicalia. Ahí, bueno, fíjate que... Hace unos años se dio una tarta exóstica, ¿no? Pero ahora la verdad que el mango se consigue fácil. Se consigue mucho más fácil. Y tenemos gran producción, como recién hablaba Santiago, de mango. Qué lindo todo lo que trajo. Y bueno, esas bananitas que se están viendo mucho, esas bananitas. O sea, uno piensa que le faltan como una eternidad. No, no, dijo que en tres días, cuatro, maduras. Están comprando así últimamente. Sí, sí, sí. Son redunes. Muy dulces. Estas bananas chiquititas son re que todo eso. Sí, son muy ricas. Bueno, ahí le incorporé el mango y mezclo todo esto. Acuérdense que acá había 500 gramos de queso crema firme, una lata de leche condensada. Repetí. 80 mililitros de jugo de lima o un tercio de taza de jugo de lima, ralladura de lima. El mango así en cubitos. Qué rica. Si bien esto tiene una textura bastante firme, le pongo un poquitito de gelatina sin sabor para que se sostenga un poco mejor. Bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5 gramos, porque 7 no quería, era mucho. Menos de un sobrecito. Menos de un sobrecito. Perfecto. Si querés ponerle un sobrecito, lo diluimos, le pusimos el agua, lo mandamos a calentar y acá le voy a poner un poquitito de la crema. Mango. Integro bien acá. No quiero que sean gomitas de gelatina sin sabor. Al que le pasó alguna vez es lo peor que te puede pasar. Sí, sí, no va, no va. A mí me pasó, obviamente, por eso lo digo. Así que ahí, integro bien y lo voy a poner. Lucho, sobre. Voy a elegir, prefiero espacios de mango. Sí, espacios. Perfecto. Voy a ponerlo sobre la base de galletitas, que haces como una pileta, que tenga bordes y que tenga bordes y la doramos en el horno 10 minutitos. Si te da vacía que aprender el horno o no tenés horno, se te rompió o lo que sea, no lo cocinás, pero se te va a desgranar más todavía. Ahí, vuelco todo esto. Es bien fácil. Esta es para principiantes. Para principiantes. Bueno, Luchito, muy bien. Sí, muy bien. Disfrutando del trabajo de Chimi. Gracias, Lucho. Me encanta verlo trabajar. Como te quieras. Un placer. A mí me gusta verlo trabajar a Lucho. Bueno, aprendimos mucho este año con vos, Luchito. Y yo de ustedes. Aprendimos mucho. Yo de ustedes. Felices. Bueno, y esto. Ahora que sí, ¿eh? Ahí, como está, ves que llegó bien a los bordesitos. Ahí ya podés tener tu tarta. Si no querés agregarle más nada. Se acabó. No le agregués más nada. La mandás a la heladera. Esto se enfría después de seis horas más o menos que toma la gelatina y ya está. Pero nosotros queremos ponerle el coco. Ah, si no querés hacer eso y querés que tenga gustito a coco, te lo escaseo. No, no, sí, me digo algo. Yo con placer algo lo hago, ¿eh? Pero decime. ¿Qué hago con esto? ¿Iba al horno? ¿Iba al horno? ¿Iba al horno? Yo te he dado por agarrar también. No. Agarrame, agarrame, agarrame. Yo a veces... Como que se pasa a un man y se va a pasar a la chica. Perdón, perdón, perdón. Bueno, vos lo mandás a la heladera. Tomás a la heladera y se va enfriando. Tomate un mate, Jimmy. Tomate un mate. ¿Alguien lo puede aprender? Les iba a decir. Champaña es pecado. Si no querés hacer la crema que voy a hacer de coco, podés ponerle coco rallado ahí y tenés todos los sabores. Y ya está. El coco lo dejé reservado para esta crema que viene ahora. Me tomo mate. Para, 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 para. Wait, 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 wait. ¡Pará! ¿Hacemos la crema del coco después del cortejo? Sí. ¿Y si mandamos un cortecito? Me gusta. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Hay mucha gente anotando la receta. Te faltan muchos ingredientes, ¿viste? Anotar. Y yo me falta. Mientras tanto sigo probando un poquito de esto que está muy bien. Prueba tranquilo. No, es una pequeña pausa, pero quédate ahí porque a la vuelta te mostramos cómo hacer una crema de coco espectacular para cerrar la tarta tropical. ¡Vamos! ¡Vamos!